Estoy sentado ante el espejo, mi reflejo me devuelve besos, yo tan solo veo defectos Expreso sentimientos de remordimiento ante esto, pero no puedo no hacerlo De hecho mis amigos ponen el grito en el cielo, pero aun así me veo obeso Y como no puedo ir, devuelvo y devuelvo Y no, no es lo mismo estar gordo que hacerse gordo a la vista Las diferencias son 40 kilos de autoestima Lo bueno de la obesidad es que se puede tratar, necesitas mucha fuerza Fuerza de voluntad y poco más, más, no así tu subnormalidad ¿Y tú qué sabrás? Venga te explico chico, yo fui el niño gordito que destacó siempre Desde barbulitos, luego fui el de los granitos, ahora mi boca clava palabras en cada caja Naife, deja de hablar de complejos por la cara, ¿qué entiendes tú? De complejos, nada Pregúntale tu hijo de puta a un enfermo por su enfermedad V y H cáncer, sabes una de verdad, intento meterme en tu piel Quejica, falto de mentalidad y de la madurez, no quiero parecer borde Veo mujeres escuálidas que dicen verse enorme Si flaco los titánicos añade peso a las mancuernas, vigorexia, flacofobia Por mucho que crezcas no volverás con tus novia Venga, venga, échalo pa' fuera y tendrás la seguridad de no engordar Aunque el peso sea un problema, es el más homero Por mucho que comites no echarás tus complejos ¿Cuántos complejos? Dime cuántas Adictas a la Coca-Cola lloran por estar gordas Y una vacuna en el McDonald's, obesidad, mórbida, popular en Canarias Patrocinada por directeza, alabada sea la hermandad de la hamburguesa Y comidas de mierda financiadas por estas y otra multitud de empresas Corre, corre, huyes de la verdad, corre, corre Pronto llegarás a la maraña de presiones, de depresiones Echa de telarañas, de contradicciones Resistes entre afrentas y entre oprobios Físico, ajeno, risas, no soportas el propio Y por tus complejos los acomplejas Los complejos son vergüenza y se pegan a los demás Amigas de la fea que te hubieras podido follar Si se hubiera dejado buscar las cosquillas Pero se ha vuelto tímida, la verdad Estamos tan encerados en nuestro propio cuerpo Que no vemos que el daño que hacemos Siempre nos es devuelto Piénsalo, yo pienso que rica está la niña Es una golfa, la juzgo solo por sus pintas Y ella tira, tira, me pone que vaya tan deprisa Mira cómo me quita la camisa Pero espera, espera Seguro que no le gusta nada lo que encuentra Que no esté marcado, musculado, bronceado Como un puto collo, seguro que le corta rollo Esa chica está bona, pero también es inteligente Piensa que la gente la juzga solo por sus tetas Además de acomplejados, somos unos celosos En la sociedad de ricos y babosos Corre, corre, huye de la verdad Corre, corre, pronto llegarás a la maraña De presiones, de depresiones Seca de telarañas, de contradicciones Nací hombre, es verdad Es tan verdad como que me siento mujer Me tratas como un animal, ¿qué me puedes hacer? Hay que ser animal para sentir placer A base de golpear Es que nadie lo ve y nadie me salva Si nadie me juzga, si nadie me ataca ¿Por qué todos me insultan y cuchillan a mis espaldas? Yo no tengo ningún problema, eres tú Quien me trata como si solo fuera un perro Tío, yo nací enfermo, tú eres el hipócrita Yo no quiero llamar la atención como fangoya Attacks sexuales y travesí Forjamos día a día en nuestra propia historia Historias que no se reflejan en la Biblia Con el rellazo frontal de nuestras familias Y de esta hipócrita sociedad Que esconde su moralidad Bajo el vulgar disfraz de la normalidad Corre, corre, huye de la verdad Corre, corre, pronto llegarás Salamarañas, depresiones De depresiones Seca de telarañas De contradicciones Anda, ponte las gafas y no distingues del día Supongo que tú eres de las vijas que se ven raras Y prefieres las lentillas Mírame con las córneas secas Y repite eso de Yo soy muy sencilla Tienes las orejas apanadas o en forma de pico Los labios como gambas o demasiado fino Una mancha de nacimiento Problemas de crecimiento Pero con buenas tetas eso ya no importa Para tetas pequeñas Sujetador de copa Complejados con cara de malo Por el tamaño del nabo Ve y cuícate la piel Por estar bronceado Mírame, yo si estoy blanco Y nunca me ha importado Ir enseñando el culo Aunque lo tenga plano Deja de irte con el uranio Despreocúpate del tamaño De tu nariz Así Saldrá de la burbuja Antes de verte Ahí donde mismo Pero con arrugas Haz ya el equipaje Múdate de vida Y olvida el maquillaje Aparatos en la boca Hará que te hundas Las paletas rotas Para eso ponte fundas Para que las cubra Pero un cuello largo Nunca que no luce Por lucir, nena Coyote, faltan luces Nunca se reduce A la mucha muchedumbre Que se droga cada fin de Y odia a los cacosos En la sociedad de Niños profamosos Todos quieren ser hermosas Como la más perfecta De las rosas Si nos queda alma La vanidad La destroza He visto llorar tanto Por tan pocas cosas Los problemas no Son bichos cíclicos ¿Quieres llorar de verdad? Cuida a un hijo paralítico O veintipicos años ya Hay libretitas de Mickey Mouse Retrasado mental O con síndrome de Down Supera la pérdida del rostro Así sirviendo Maridos celosos Escribe cien mil veces No estoy feo o fea Tendría que enfustigarte Con varitas de DEA No importa como sea Solo lo que creas Créeme que creo que No vale la pena Piensa Cuanta gente sufre de verdad Ahí fuera Corre Corre Huye de la verdad Corre Corre Pronto llegarás A la maraña Depresiones Depresiones Hechas de telarañas De contradicciones Donde las cabezas De familias Son televisores Con el poder de Cerebros formateados La policía engañosa Y medios manipulados Con el poder de La puta prensa rosa Corre Corre Huye de la verdad Corre Corre Pronto llegarás Hasta la maraña De presiones De depresiones De te a de te La araña De contradicciones Corre 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 Gracias por ver el video.